Bueno, lo dicho, muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí en esta sesión de nutrición, son las 7 y 32 de la tarde hora española. Tenemos por aquí gente también de otros países como México, que está por aquí Sergio Alejandro, Cristian Simonini que está en Verona. Y nada, súper encantado de que estéis aquí. Y ahora, por aquí arriba a la derecha veis allá a Pablo Marín, que es nuestro especialista en nutrición. Y bueno, a ver, está por aquí Roberto, Miguel Ángel, Mercedes, Agustín, Daniel, Luis, Fernando, San y Roberto, Luis Cano, Víctor Hugo, mucha gente nueva. Qué guay, que habéis conectado hoy por primera vez, súper encantado. Después hay personas que no nos conocemos todavía, que habéis puesto ahí iPhone o iPhone de Toño, ¿vale? Pero si lográis renombraros, genial. O iPhone de usuario, ¿vale? Bueno. Lo primero, y te tengo silenciado, Pablo, espérate que te active. A ver. Pablo, si te puedes activar tú directamente. Ahora. Lo primero, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos. Lo primero que queríamos hablar antes de dar paso a las preguntas que algunos chicos ya tienen preparadas, pues es que tenemos preparado una, digamos, una mini charlita sobre autofagia. Algo que está, no sé si está de moda ahora o no, Pablo, pero que se suele ver mucho en los juegos, voy a dar paso a Julián. Y me gustaría también un poco que nos explicaras y nos dieras un poco de luz en este sentido aquí en la autofagia. Así que cuando quieras, te dejo delante del ruedo. Bueno, pues buenas tardes de nuevo otra vez. Esto viene en relación a la popularidad que está tomando últimamente de nuevo el tema del ayuno, ¿no? El tema del ayuno no es algo nuevo, es algo que se viene practicando de hace miles de años. Lo que pasa que realmente el ayuno se hace con la intención de llegar a que se produzca la autofagia, que la autofagia no es otra cosa que la reparación celular, ¿vale? Entonces, a ver, muchos de los que ya habéis estado aquí me lo habéis oído decir, ¿vale? Y creo que ya lo hemos contado alguna vez. Lo que pasa es que, bueno, el interés sigue bastante grande y la gente sigue preguntando y demás. Y oye, claro, como está el tema del ayuno ahora tan de moda, por así decirlo, pues salen palabras y nombres relacionados con este, ¿no? Como el tema de la autofagia. Claro, la autofagia no todo el mundo consigue llegar a este proceso, a este término. ¿Por qué? Porque para eso tiene que haber un ayuno, pero tiene que haber una serie de condiciones y una serie de tiempo mínimo, ¿vale? Entonces, cuando yo recomiendo el ayuno, cuando yo recomiendo el ayuno, recomiendo solamente ayuno. Y en esas horas, en ese periodo de tiempo que estamos ayunando, pues solamente tomamos agua de calidad. Entonces, es cierto que se puede recomendar infusiones y demás, pero en esos casos no llegamos a la autofagia, ¿vale? Que es la reparación total de la célula. Que lo hacemos con esa intención, más allá de pérdida de peso, que al final la pérdida de peso es una consecuencia, ¿vale? Por el tema de hacer los ayunos. Pero unos ayunos intermitentes, bien hechos, mínimo, tienen que tener una duración, como en sí. Y entonces es cuando empieza a ser repara. Es una autorreparación. Por eso la gente, todo el mundo, cuando me dice Pablo, joder, no puede ser. He hecho el ayuno, me voy a entrenar. Bueno, yo siempre lo comiendo, lo comiendo. Me voy a entrenar, mucha más energía. Claro, mucha más vitalidad. Mira, imaginaos que vas corriendo, vas a correr un 10.000, ¿no? Y nosotros somos la célula, ¿vale? Y nos ponemos, jugamos a caballito con una persona. Y hacemos 5 kilómetros con la persona a caballito, ¿vale? Imaginaos que la persona que está a caballito nuestro es como la intoxicación y nosotros somos la célula. Si a la célula, si nosotros nos quitamos esa persona de encima, es como si a la célula la liberáramos de esas toxinas. ¿Qué va a pasar? Que va a funcionar mucho mejor. Va a correr mejor, va a tener más energía, va a saltar y tal. Un poco es una comparación, ¿no? Para que me entendáis. Tenemos unas, si tenemos a nivel celular, estamos sobrecargados de toxinas que no nos damos cuenta hasta que no hacemos el cambio, ¿vale? Cuando hacemos, cuando nos desprendemos de toda esa carga tóxica, es como que todo empieza a funcionar, pues perfectamente. Como cuando teníamos 5 años que éramos todo vitalidad, que no parábamos, ¿vale? Pues esto, al final, cuando cumplimos cierta edad, ese cansancio, ese sueño, esa falta de vitalidad, no es otra cosa que es. Claro, si esto lo llamamos la medicina convencional, enfermedades degenerativas, ¿vale? Que en medicina automolecular llamamos enfermedades de acumulación, es eso. Al final son las toxinas y tóxicos que se van acumulando en nuestro cuerpo con el paso de los años. Es bueno el símil que has hecho de llevarlo a caballito o a burrito. Yo siempre digo, cuando hablamos de peso, bueno, lo habéis escuchado también muchas veces, cuando hablamos de peso y decimos que nos sobran 3 kilos, son 3 kilos de la mochila, ¿no? Que llevas en una mochila, como si te cargaras 3 kilos en una mochila, haz un entrenamiento con 3 kilos de más y después libérate, quítate esos 3 kilos y haz el mismo entrenamiento. Hablamos de autofagia y hablamos de ayuno intermitente. Pablo, ¿cuántas horas va a recordar un poco, recomiendas mínimas, máximas del ayuno y desde qué horario hasta qué horario para establecer un poco esa autofagia? Mira, mínimo 16 horas, ¿vale? Y como tú sabes, yo he recomendado algunas veces de 8 de la tarde a 8 de la mañana, ¿vale? Perdón, a 12 de la mañana, ¿vale? Que creo que, si no me equivoco, son las 16 horas, ¿vale? Eso es. ¿Por qué recomiendo esto? Porque a las 8 de la tarde podemos dejar de comer, normalmente los que no trabajen con turno de trabajo y demás, que tengan trabajo de noche, creo que puede ser algo más factible, más fácil de seguir, ¿no? Y luego desde que nos levantamos hasta las 12, quizás podemos tener ahí un pequeño deseo de comer, que ya os digo yo que no, ¿vale? Pero yo recomiendo ese horario. Creo que las personas con las que trabajo marcamos esa hora, una hora antes, una hora después, y es mucho más llevadero. Y la verdad que, muy bien, genial. O sea, dejo de seguir estudios que estén en contra, estudios que estén a favor, todo eso por encima, ¿no? Dejándose un poco de lado, porque creo que cualquier... Yo aconsejo a cualquiera que lo probara. Voy a dar paso a Mercedes, que está por aquí, que ha hecho una pregunta en el chat, pero ya si se viene bien, Mercedes, porfa, pues la comenta directamente para que nos enteremos todos y lo comentamos, ¿vale? ¿Ahora? Sí, Mercedes. Hola, yo en el confinamiento me estrené haciendo un ayuno de tres días, igual que al resto del mundo le dio por comerse hasta... Todo lo que encontraba, pues yo lo probé. La verdad que me sorprendió. Me sorprendió porque, ostras, parece que no... Que es difícil, que no puedes aguantar, pero a la medida que pasan las horas, se aguanta mejor. Sí que había ratos que decía, joder, tengo hambre. Claro. Porque también lo hice solo con caldo de verdura. Entonces, lo que sí que tenía era la lengua totalmente blanca. No sé si eso es por la limpieza que hace el organismo o por qué. Eso es, eso es. Lo mismo, Mercedes, que la piel es un órgano de eliminación, ¿vale? Pues todos los parásitos, todos los tóxicos, empiezan a salir también cuando producimos, cuando hacemos una detoxificación, incluso hepática, como hacemos muchas veces, pues la lengua se vuelve pastosa, se vuelve blanca, ¿vale? Y eso es un síntoma de que tu cuerpo se está detoxificando. Qué bueno. Sí. Pues muchas gracias, Mercedes. Voy a dar paso a Roberto Jiménez, que está por aquí, que ya que le he pedido, porque Roberto, ¿por qué no entras? Que tu pregunta es interesante. Y, a ver, Roberto, y se lo comentamos directamente a Pablo y así nos enteramos todos, si te parece bien. De acuerdo. Hola, Roberto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mira, una cosilla. Yo he perdido 45 kilos de mayo aquí, activamente con el deporte. Lo he hecho a base de deporte y una dieta equilibrada y me he ido haciendo un control en analíticas y hemos detectado que las plaquetas me han bajado hasta 35.000. El mínimo de plaquetas serían 150.000 hasta 450.000 y, bueno, saber si realmente el ejercicio ha repercutido para que esa pérdida masificada de plaquetas o si tengo que modificar algo en la dieta. Llevo una dieta normal y corriente. Aproximadamente entre 1.400 y 1.800 calorías son las que ingiero al día. Y, bueno, como prácticamente de todo. Verdura, pescado, carne. ¿Cuánto tiempo hace que te hicieron estos análisis, Roberto? Eso llevo un mes y medio haciéndome analíticas cada dos semanas. Mañana me tocaría otro control a ver si han descendido de las 35.000. En el mes y medio, cada dos semanas me han ido haciendo una analítica. el hematólogo me la recuenta en el momento que me hace la prueba y vamos en descenso. Empezamos en 42.000, bajé a 40.000, 38.000 y voy bajando paulatinamente. Prácticamente cada dos semanas voy perdiendo entre 2.000 y 3.000 de plaquetas. Vale, pues aquí hay algo más que se nos escapa, Roberto. Aquí hay algo más que debo mirar, ¿vale? Hay algo más. No sé si estás tomando medicamentos, no sé cómo tiene ese hígado, no sé cómo tiene la médula, ¿vale? Habría que mirar todo eso, ¿eh? Yo, me han hecho algunas pruebas, me han hecho, bueno, en la analítica han buscado factores cancerígenos por si hubiera algún elemento que pudiera repercutir y aparentemente no los hay. No hay nada preocupante, no hay nada que debamos de de simplemente pues que hay un descenso de plaquetas. Mañana voy a hacerme otra prueba a ver si las hemos mejorado o las hemos empeorado. Yo por mi cuenta y riesgo me he ido a un médico naturalista, me gusta mucho ese tipo de complementos y bueno, y me ha hecho una depuración de una depuración de de mi organismo. Vamos a ver el resultado mañana cuando me hagan la prueba y tomo pues bueno, tomo algún tipo de hongo o reisi por la mañana para fortalecer el sistema inmune y el sistema de plaquetas y bueno, la pregunta en concreto era saber si realmente puede afectar el yo no he hecho deporte nunca he tenido una vida sedentaria pero muy activamente desde primero de año más concretamente desde mayo hasta el día de hoy ha sido la la disminución de todos esos kilos si realmente influye el deporte para la como consecuencia de perder esas plaquetas o si hay algo que yo pueda aportar a mi dieta que mantenga esas plaquetas por lo menos un poco en alto mira, rotundamente el deporte no ¿vale? rotundamente sin ningún tipo de dudas esto cuando has dicho de que el señor este ha hecho una detoxificación háblame de esa detoxificación ¿qué ha visto para él llevar a cabo una detoxificación de tu organismo? bueno esta persona practica una terapia que se llama y bueno me testó que por motivos de mi trabajo tengo un taller mecánico el monóxido de carbono se ve que me afecta bastante yo con el paso de los años no tiene nunca problemas de nada pero se ve que mi cuerpo está la toxicidad que ha podido coger que hay psoriasis y el motivo de ir a este médico fue por el tema de la psoriasis y bueno me detectó que posiblemente mi organismo tuviera una toxicidad bastante severa y empezamos a quitarme todo eso a limpiármelo las plaquetas las tenía perdona Roberto perdona Roberto tienes el hígado sobrecargado te ha dicho nada nada me han hecho pruebas de todo tipo y lo tengo todo perfecto las analíticas que me han hecho salen todas perfectas de todo de todo menos las plaquetas que están en descenso solamente ni colesterol alto ni bajo ni tensión todo perfecto yo insisto y te voy a recomendar una cosa a este señor que te ha hecho la recomendación de la limpieza de tu organismo aconsejale aconsejale yo no sé quién para aconsejar a nadie pero coméntale se ha cortado vale entonces obviamente esa cantidad ¿me oís ahora? ¿se ha cortado? ¿me oyes? sí ahora te digo vale o bien tenemos vale y no deja producir ese paquetas vale a nivel de médula deberíamos si me dices que no lo podemos descartar vale y yo me centraría más y de hecho lo estaba viendo el tema de la toxicidad de tu organismo vale sí que es cierto que esto puede tener durante ciertos años puede haber una acumulación pero tu cuerpo llega un momento que dice ya está hasta aquí empiezo a empiezo a quejarme y empiezo a tener algunas consecuencias vale insisto insisto Roberto hígado centrarse en el hígado vale centrarse en el hígado por favor y me escribes o a través de Juan Carlos o a través de mí y nos cuentas pero el hígado habría que focalizar en el hígado vale sí y que estemos pendientes por ejemplo mañana de los resultados que nos avises vale correcto eso es pero mira Roberto o sea el tema de la analítica está bien vale no sé si me oyes sí sí perfecto vale el tema de la analítica está bien pero eso no deja de ser unos datos vale pero hay que buscar la consecuencia de por qué esos datos hay que buscar el por qué está pasando eso vale correcto entonces sí que aunque el deporte no haya sido no haya sido digamos el detonante el detonante de esto yo también sin ningún tipo de problema sí que deberíamos si que ahora te digo y a Juan Carlos también se lo digo que bajes un poco hasta que esto se mejore vale con ello ha sido el deporte baja un poco porque a nivel de defensa también a deberes tener bajas vale y en el momento llevo desde el miércoles desde el miércoles pasado llevo sin hacer absolutamente nada porque el miércoles pasado me dijo el hematólogo me dijo escuchada te recomiendo que no hagas o sea ni el gimnasio por la noche no hagas nada hasta que te hagamos otra prueba que veamos a ver si está a ver si yo le he pasado sin hacer a su buena mañana Roberto que tal te levantas bien me levanto perfecto no tengo no me encuentro nada de nada ni cansancio ni molestia ni mareo ni nada me encuentro perfectamente vale de todas formas el nombre este no va mal encaminado en cuanto ha visto la psoriasis vale no va mal no va mal encaminado porque en cuanto al sistema hepático intestinal hay algo que no funciona vale hay algo que no funciona bien eso es una detoxificación que tu cuerpo está haciendo vale mediante la piel mediante la piel ya que tu hígado al estar tan sobrecargado no puede depurar vale y está intentando pero te refieres a hígado graso no algo más grave que hígado graso puede haber por ahí ah correcto vale 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 algo más algo más que hígado graso puede haber vale yo me centraría en eso Roberto de acuerdo sin tener datos tuyos sin haberte hecho ningún tipo de valoración estamos hablando así un poco en directo ahora y tal pero yo me me centraría en eso vale de acuerdo de acuerdo muy bien alguna alimentación que pueda realzarlo eso ahora mismo ahora mismo limpiar ahora mismo limpiar de acuerdo tentarnos en eso limpiar vale aquí Roberto espero que te ayude muchas gracias Roberto muy bien gracias dice Daniel que está por aquí a ver si le podemos abrir el micro bueno Dani Dani dice cuántos días mínimo de ayuno a ver Daniel no sé si está ya ahora sí aquí estoy aquí estoy dale caña Dani buenas tardes hola muy buenas mira la pregunta era cuántos días recomiendas hacer el ayuno intermitente esto me lo preguntas por algún tipo de molestia que tienes algún tipo de síntoma no 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 nada nada curiosidad simplemente mira esto hablamos de ayuno intermitente vale que es lo que este que has nombrado de las 16 horas a mí más me gusta practicar esto lo ideal sería primera semana empezar con un día vale a ver cómo tu cuerpo va racionando vale porque hay que hacer las cosas con cabeza y ser un poco sensatos y prudentes de acuerdo y luego yo tengo tengo gente que lo hace todos los días vale y no quieren no quieren dejar de hacerlo porque se encuentran se encuentran bien se encuentran de maravilla no quieren dejar de hacerlo entonces empezamos con un día en semana a ver qué tal se te da cómo te sientes y demás y lo puedes hacer incluso todos los días no hay ningún tipo de problema vale muy bien muchas gracias un abrazo gracias Pablo gracias tenemos por aquí a Diego Trumpi a ver si se conecta a ver te voy a reiniciar Diego así lo el audio a ver si lo quieres preguntar tú a ver si te conocemos Diego ¿estás por ahí? a Diego 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 bueno dice que durante las horas que hay que comer durante ¿qué pautas hay que seguir? a ver es que es una pregunta un poco amplia Diego ambigua claro por eso te decía si estabas por aquí que abríamos un micro y íbamos al grano directamente pero no sé quizá estoy intentando reiniciar su audio pero no me deja no sé si ahí Diego vale no obstante hacemos una cosa si si no obstante pues si si nos lo manda al whatsapp directamente lo preguntamos si nos puedes escuchar bien vamos a dar paso a alguna pregunta más alguien que quiera preguntar levanta la mano si si queréis preguntar directamente o o dentro de de zoom si veis ahí hay una manita que pone levantar la mano y a mí me sale aquí un icono para para daros paso venga a ver a Luis venga por Luis después le puedes dar a activar el audio Luis reiniciar audio para hablar si no ah vale que dice que habías tenido problemas con la conexión dice Luis vale pues otra persona otra persona que quiera hacerle alguna preguntita a Pablo directamente recordaros por aquí está Sergio recordaros que a las 8 ahora también tenemos el hit con Dani Murieda vale si os animáis cuando quieras Sergio ábrete el micro si quieres también tú sin problema si me escuchan si perfectamente Sergio hola que tal vas a Sergio hola que tal intermitente este pues yo mañana regularmente no no desayuno solamente tomo líquidos para poquito líquido para poder entrenar por las mañanas así que ahorita me ha permitido por de la de la de la pandemia este me he sentido muy bien al no desayunar al no desayunar más que solo poco líquido para ir a entrenar pero ya el alimento ya me empieza a dar hambre como a las 11 de la mañana 12 este y si he comido algo pero no sé qué tanto pueda afectar o no afectar este este ayuno intermitente porque un día antes en la noche a la hora de la de la cena este a veces si tomo algo de líquido un cafecito o este una galleta integral pero hasta ahí pues pero no sé qué tanto pueda servir así de si funciona si hay un intermitente vale no lo he oído muy bien Sergio perdóname Juan Carlos no sé si tú lo has oído lo has oído bien lo he oído recordado que le da le da hambre le da hambre ya sobre las 10 o las 11 vuelvo a repetir si quieres Sergio que te escucha le da hambre y que a ver ahora ahora puedes hablar Sergio si dale dale te escucha si Sergio perdóname a ver si ahora te oigo mejor lo que pasa que yo un día antes de entrenar en la noche si seno algo muy pero muy ligero si para el día siguiente poder ir a entrenar a la hora de pita agua para tener un poquito de líquido y estar pues irme hidratado de hecho me llevo mi botecito de agua y empiezo a entrenar al término del entrenamiento pues empiezo ya a tomar líquido pero ya después como a las 2 3 horas ya me da hambre y no sé si si no comerlo o esperarme hasta las 2 3 de la tarde claro si ¿qué tan funciona? si tú ingieres algo dentro de esas 10 16 horas el ayuno lo rompes ¿vale? si tú empiezas un ayuno un ayuno realmente hay que hacerlo con un fin ¿no? con un objetivo ¿de acuerdo? más allá de como os digo de que hacemos el ayuno con la intención de tener más energía más vitalidad ¿vale? deben de estar dentro de esas 16 horas si dentro de esas 16 horas pues rompemos rompemos ese ayuno aunque sea con una infusión ¿vale? ahí estamos ya no estamos haciendo nada ¿vale? digamos que nuestras células empiezan a dejan de desintoxicarse dejan de repararse entonces ahí rompemos rompemos el ayuno ¿vale? si tú por ejemplo el ayuno empiezas a las 8 de la tarde si tienes hambre obviamente el cuerpo no entiende de que tú tengas hambre o no tengas hambre a nivel celular le están metiendo unos nutrientes le están metiendo una serie de digamos ahí se rompe ahí se rompe el ayuno ¿de acuerdo? el ayuno terminas Sergio mínimo 16 horas ¿vale? si dentro de esas 16 horas entrenes o no entrenes si tú rompes ese ayuno el ayuno como tal buscando la autofagia no se va a producir hay una interrupción ¿vale? ahí lo rompemos lo rompemos totalmente siempre hemos dicho Pablo que el único lo único que puedes tomar durante el ayuno es agua ¿verdad? agua de calidad eso es agua en condiciones Sergio ¿vale? agua de calidad sí que es verdad que puedes probar tomándote 2 o 3 vasos de agua y tal en muchas ocasiones lo que echamos de menos también es la falta de la masticación ¿no? la costumbre esa de masticar algo a ciertas horas del día ¿sabes? echamos en falta eso ¿vale? pero rompemos rompemos el ayuno si es verdad que no todo el mundo lo puede hacer pues no está no está consciente no está preparado y dice joder es que yo no estoy sobre todo cuando hay una ansiedad hay un estrés hay tal pues no es el momento de hacer un de hacer un ayuno en condiciones ¿vale? entonces para entonces para empezar y poder hacer un ayuno intermitente podría ser este yo como ejemplo empezar por lo menos una vez a la semana para ir aprendiendo a hacer esos esos ayunos yo te lo aconsejo así Sergio un día de semana que vayas probando y luego puedes probar a dos días intercalado ¿vale? pero yo te te digo te invito a que pruebes y en las próximas sesiones no digas qué tal te has encontrado claro que sí lo voy a este lo voy a probar la siguiente semana y y a ver qué tal a ver si no hay un muerto a través de Juan Carlos nos escribes y nos vas contando y si te podemos ayudar te ayudamos seguro Sergio muchas gracias gracias vale está por aquí Luis que hablábamos antes ¿no? que no tenía buena conexión y demás que es referente al positivo que dio el día 25 de octubre o sea hace un mes y está intentando recuperarse físicamente y te preguntaba un poco que bueno alimentación que podría ayudarle para recuperarse poquito a poco que puede recomendarle a él en estos casos ¿ha pasado ya un mes? vale no sé dónde está no está Luis ¿verdad? no está conectado para hablar con él no está conectado ¿verdad? está aquí abajo a la derecha Luis lo que pasa es que como no tiene buena conexión claro te va a escuchar pero no no te puede hablar vale mira precisamente en estos casos el ayuno intermitente sería ideal ¿vale? ya que estamos estamos con este estamos con este tema ¿sabes? y bueno pues ya comenté la vez anterior que me han llamado un montón de casos de COVID ganó positivo y demás y que nos hemos centrado sobre todo en bajar la inflamación pulmonar ¿no? sobre todo insisto me vais a decir que soy un pesado con lo mismo siempre pero hemos quitado los alimentos que ya sabéis no voy a comentar otra vez el tema de que yo soy totalmente ¿no? el tema de los lactos y el gluten es lo primero que hemos quitado es lo primero que hemos quitado y han notado una mejoría brutal porque su capacidad pulmonar ha aumentado aumentado considerablemente ¿vale? y aunque dentro del aunque y dentro del positivo que siguen dando es como que la sintomatología ha desaparecido ¿no? y hay que hay ¿tú te acuerdas Juan Carlos? de hecho mira te acuerdas de la enfermera esta de COVID y en dos semanas estaba entrenando con una carga brutal y llevaba un mes y pico en cama que no se podía mover sí, sí, sí y me mandó el vídeo mirando que dije mira tío es que ya no es que sea yo ¿no? ya no es que sea yo es que la gente se tiene que dar cuenta de lo que hace eso fue fantástico en todos los sentidos ¿sabes? ¿te acuerdas? sí, sí, sí puedo brutal en este caso contestando contestando a Luis pues el tema de como ha comentado antes no recuerdo quién el tema de los el tema de los hongos el tema de las de los cítricos si hubiera el sistema inmune debería ser básico los probióticos en este caso fundamental vitamina C el selenio ¿vale? el zinc también va fantásticamente en los protocolos que estamos con los que estamos trabajando en este caso de COVID positivo y fuera fuera comida estatarra comer bien comer bien y fuera comida comida estatarra ¿vale? es que no hay no hay más historia bueno pues muchísimas gracias Pablo Roberto Roberto hola Roberto abrete el micro Roberto por favor yo le estoy dando también pero como tarda alguna vez es mucho hola Pablo buenas tardes Roberto hola pues les quería hacer una pregunta y era sobre bueno dos preguntas una era para yo soy de los que entrenan siempre a la tarde es decir después de las 7 de la tarde y quería preguntar si era necesario o se podía hacer como ingerir una fruta o algún alimento antes de salir a entrenar o si no hacía falta y la otra pregunta es sobre bueno esto que lo usa para compoderado muscular que es proteína vegetal y le quería preguntar si sobre cuál es el mejor momento de tomarla si terminando el entreno o antes de ir a dormir mira eso realmente hay recuperadores esto que son recuperadores musculares y demás que no es no es eso exactamente lo que tú tienes eso que tú tienes lo puedes tomar a cualquier hora como yo uso batidos vegetales que me encantan yo soy un friki de los batidos y lo utilizo en cualquier momento ¿vale? quería contestar primero a Roberto a la primera pregunta ¿vale? ¿qué tipo de entrenación es? me disto hace a una hora y los fines siempre puede ser cerrados vale y la fruta que tú me comentas con cuánto tiempo de interacción me preguntas si es bueno tomarlo o no media hora falta falta no te hace ¿vale? porque tu cuerpo no lo necesita para un entrenamiento de una hora ni de dos horas le hace le hace falta que tú te lo comes porque te apetece tu estómago no tiene ninguna consecuencia entrenar bien entrenar es cómodo genial adelante es fruta es algo limpio ¿vale? pero que tu cuerpo en media hora apenas le va a dar tiempo a utilizar esa fruta ¿vale? después del entrenamiento sí que estaría bien que con bebida vegetal o agua eso que me has enseñado esa proteína vegetal la consumiera si era un buen momento ¿vale? para tomarlo ya si hablamos de un recuperador específico a nivel muscular a nivel del organismo y demás yo recomiendo siempre los recuperadores para irnos a acostar ¿por qué? porque el metabolismo óseo y del tejido muscular es cuando funciona es cuando se repara ¿vale? yo sé yo sé que casi todo el mundo toma los recuperadores nada más terminar de entrenar ¿vale? pero el metabolismo óseo no es el momento el momento de recuperación es nocturno es cuando nuestro cuerpo trabaja por la noche se limpia y se recupera por eso muchas veces cuando tenemos una carga excesiva de trabajo una mala alimentación al día siguiente nos levantamos súper cansados ¿no? es porque nuestro cuerpo está trabajando se ha estado reparando se ha estado detoxificando ahí en medio de ahorita antes de irnos a acostar 20 minutos de tomarnos nuestros recuperadores y la verdad que se nota se nota la diferencia ¿eh? vale pues probaré entonces por el valor y nos cuenta Roberto gracias por todo un abrazo gracias gracias a ti no sé si chicos si tenía alguna preguntita más y si no damos paso Juan Carlos hola Flor ¿qué tal? hola buenas tardes hola Juan Carlos ¿qué más? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿querías hacerle alguna preguntita a Pablo? sí Juan Carlos o sea es que yo compré la vitamina C ajá compré una de mil ¿es mucha? o si la puedo tomar así cada cárcel la trae mil cada pastilla ¿no? sí la pastilla de gel sí Juan Carlos se me ha ido a la conexión y no lo he escuchado perdonadme que Flor ha comprado vitamina C y tiene las tabletas son de un gramo y que si está bien está preguntando que si está bien tomar el ácido ascórbico vale esto y la vitamina C ¿de dónde procede esa vitamina C? Flor no la compré en una tienda naturista me dijeron que para las defensas vale me imagino que en el bote te debe venir vitamina C procedente de la cerola del escaramujo o de los dos ¿no? estoy tomando pero no no la he mirado o sea pero es que si hay que un gramo son mil un gramo eso está bien un gramo está bien si es a modo de prevención si es a modo de prevención un gramo está bien algún algún síntoma leve y tal podemos subir hasta dos gramos vale pero a modo de prevención hay que saber hay que saber cuando tomamos un suplemento en este caso vitamina C si tu intestino realmente está preparado para asimilar la vitamina C o no primero hubiera sido aconsejable que tomaras un probiótico para compensar la flor meter la vitamina sabes entiendes como te digo flor listo muchísimas gracias un placer gracias pues nada chicos super encantado y de verdad que hayáis estado aquí con nosotros ha empezado el hit hace un momentito por si os queréis unir que dura aproximadamente 30 minutos es super cañero con Dani y nada que espero que paséis una feliz tarde lo que queda tarde noche y nada que nos vamos viendo por aquí así que nada muchas gracias a todos chicos gracias Juan Carlos muy amable muchas gracias hasta luego hasta luego